Y llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy. Hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán por las cosas que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia, y no se les permita predicar el Evangelio de esta manera. Cuando se realice la gran unión de iglesias, lo cual está listo ahora mismo para la Iglesia mundial, usted tendrá que sellar su testimonio de esto con su propia vida. Usted tiene que creerlo ahora mismo. Si aquellos sacerdotes que lo condenaron pudieran resucitar, ellos no le condenarían. Pero, dice usted, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho tal y tal cosa. Pues esa no fue su edad. Pero esta es su edad. Este es el tiempo. Usted dice, pues si él estuviera aquí, la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él mismo. Así que, él sí está presente. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Fuimos escogidos, predestinados para un tiempo como este, saliendo de él. Y entrando al otro lado, estaré ahí. Estaba muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo esperando por ti. En el otro lado, y 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 en el otro lado, contigo estaré. Y si pasaré por ellos, no les quemarás. Porque soy Jehová tu Dios, eres preciosa ante mis ojos, no tengas otro Dios que a mí. Tú eres mi esposa, tú eres mi esposa, yo a ti te escogí. Al otro lado, estaré ahí. Era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano. Al otro lado, estaré ahí. Estarás tú allí. Estabas muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo esperando por ti. Hay un cuerpo esperando por ti. En el otro lado. Vivimos en la promesa. Para este día. Regresó a nuestro origen. Dios hizo un camino. El camino. La novia es la voz final. Y ella se ha vuelto en el oeste. Segura es la victoria. Una puerta abierta. Al otro lado. Estaré aquí. Era un extraño sin compañerismo. Ahora en Cristo soy un ciudadano. Al otro lado. Estarás tú allí. Estarás tú allí. Estabas muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo esperando por ti. Hay un cuerpo esperando por ti. En el otro lado. 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 Para tu vida. Dale me gusta. Compártelo. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Quiero amarte Señor. Y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento. que tú uses en gloria yo no